No se imaginan de que cosas hablamos Estando en nuestro sitio especial Conversar de moda, chicos, música y vacaciones Sueños que se vuelven canciones jugando Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de arte Hablamos de todo y siempre falta más Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Aquí el tiempo se nos pasa volando Todo es importante evitar Confesar Entre nosotras no hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de arte Hablamos de todo y siempre falta más Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Misterio, pasiones, secretos Secretos de cada corazón Amores, los sueños, las llaves de la amistad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles, no hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad El planeta de las chicas, exclusividad Siempre en mi corazón Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código de amistad Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código de amistad Planeta de las chicas, exclusividad